En mi caso tengo la gran suerte de contar en primer lugar con mi mujer, que llevamos ya 40 años juntos y me apoya, me cuida, me anima, me mima. Unas hijas que lo mismo, dos nietos preciosos y otro que está en camino, que son, digamos que, mi alegría, mi ilusión y mis ganas de tirar para adelante. A José le diagnosticaron ELA hace ahora cuatro años y medio. Una enfermedad todavía invisible para muchos que afecta a unos 4.000 pacientes en España. La Fundación La Caixa y la Fundación Francisco Luzón han firmado una alianza global para mejorar la calidad de vida de estos enfermos. Nosotros calificamos este acuerdo de un hito histórico y una conquista del paciente de ELA y de sus familias. Y es un acuerdo que tiene dos vertientes, una vertiente sociosanitaria y una vertiente en investigación, dos líneas de trabajo. La inversión en investigación en una enfermedad como la ELA sabemos que no impactará únicamente en esta enfermedad, sino que el conjunto de enfermedades neurodegenerativas se verá beneficiado. El compromiso entre las dos instituciones trae consigo una aportación de 3 millones de euros para investigación, que suponen una luz al final del túnel para todos estos afectados y sus familiares. Eva es la madre de Elsa y Mario, dos de los cinco niños en el mundo que sufren esclerosis lateral amiotrófica. Tras años de un diagnóstico erróneo, ella reconoce que algo así te cambia la vida y que la ayuda de los profesionales es inestimable para salir adelante. Estos niños necesitan, al ser niños, una atención muy especializada, porque claro, te los tienes que ganar, te los tienes que ganar con juegos, con todo. Y sí es cierto que los enfermeros también forman muy buen papel, porque sobre todo a la hora de ayudarte a los traslados, a la hora de enseñarte. Estamos promoviendo la creación de unidades multidisciplinares de ELA, donde la enfermera sin duda tiene un papel fundamental como gestora de casos de estos pacientes. Eva hace mucho que dejó de llorar al hablar de la enfermedad de sus hijos. Ahora, cuando Elsa le pregunta si le gustaría tener una hija normal, ella responde que no, que si la diesen a elegir, volvería a quedarse así.